Ok, empezamos a ver ahora una Rusia desesperada, una Rusia con un dictador, con este narcisista, con ímpetus de poder sobre la población. Es una desgracia lo que este tipo ha hecho, lo que este tipo sigue haciendo con la gente, lo que este tipo quiere hacer con su país y que le sirva mucho de experiencia porque desgraciadamente él está en su ADN realmente, las ideas marxistas. Es un tipo prácticamente, como yo siempre he dicho, yo no endorso ningún, miren las madres llorando de grupos étnicos en Rusia, donde la mayoría de los, no son caucásicas, donde la mayoría de los, todos los que se vean italianos, chinos, nativos, se van, se van. Los únicos que no se van son los caucásicos por ahora. Está haciendo un desastre este señor con una, este, con muchos de ellos, con los grupos étnicos que tienen mucha, mucha influencia allá, tienen muchos años allá. ¿Y qué pasa? Que este, este señor, este muchacho, trabaja en una fábrica, llegó el Army y se lo llevó. Esa es una forma mucho de operar de ellos. Ahora imagínense esta gente en Latinoamérica metida en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Nicaragua. O sea, es una locura esto, aunque los de aquí no son en Los Ángeles. Esto es realmente una, una barbaridad. Y lo que él no sabe esta gente es que este tipo, este tipo va a terminar suicidado. Este tipo va a terminar muerto dentro de muy poco. No va a, no va a agarrar ni va a atacar a nadie ni va a hacer nada, porque antes de que haga eso, lo, lo matan. Entonces, pero la, la idea, miren, toda la gente que está saliendo de Rusia, yo creo que todos ustedes están, están al tanto de esto. La idea narcisista de esta gente, como Cristina, como Ortega, como este señor Boric, como este, es una locura esta gente, porque esa es la línea, ese es el linaje de la calaña de esta gente. Entonces, yo como vidente les puedo decir que es una persona que está totalmente enferma, son narcisistas y ese es el tipo de personas que quieren prácticamente mover las, las riendas, vamos, en lo que es el, este, el aparato político de, de Latinoamérica. Es un tipo que está metido en todos lados. Va a ser una desgracia esto para los rusos, realmente va a ser una desgracia para su, para su, este, para su hegemonía, para su autonomía prácticamente, porque realmente van a quedar, van a quedar desbaratados. O sea, el mundo prácticamente ya está en contra de este señor. Vean los autobuses llevándose a la gente. Es una desgracia. Eso es un suicidio de este señor donde no tiene ni siquiera valor, vamos, de decir como ahorita esta señora Cristina que estoy viendo en mis videncias que se está despidiendo de su familia, diciéndoles que se tiene que, va a tener que suicidarse, va a tener que hacer algo dentro de muy poco porque no aguanta la presión esta señora. Está contemplándolo o les está diciendo que la van a matar, que, que tengan, este, que hagan lo que tengan que hacer. Ella lo presidente, pero este tipo es un narcisista, es un loco, es un demente, es una locura. Entonces, a los hilos de esta gente, como esta señora Cristina, vuelvo a repetir, o este otro estúpido del, del presidente que tiene allí, Alberto, a los hilos están expectando a que este señor haga una, una locura para que ellos puedan seguir ahí porque los apoyan, los apoyan totalmente. China está, China está muy, este, muy escondido, China no está actuando, China está siendo muy cauteloso porque tiene muchos problemas, no se va a meter en nada de esto, pero lo que es Irán, Rusia y todos, es toda esa gente, toda esa locura que hay ahorita en este, en estos lugares, es, es, es inaudito. Vean nada más, vamos a, vamos a buscar rápidamente, quiero que, quiero que compartir esto con ustedes porque creo que es muy importante, ok, porque esa calaña es la que está en Sudamérica, esa calaña es la que están teniendo vender, este señor, este, eh, López Obrador, este señor, este, eh, vamos, este señor, eh, Ortega, este señor, eh, este señor, eh, Maduro, y toda esa bola de locos, o sea, es una locura. Vean lo que está pasando en Irán ahorita. Hay otra revolución en Irán, prácticamente están acribillando a las mujeres, ok, las quieren someter. Es una forma de someter al ser humano muy estúpida y lo que tiene que pasar, tiene que pasar, o sea, no, no podemos dejarnos someter, no se pueden dejar someter así, eh, en un sistema libre, donde yo estoy de acuerdo que Estados Unidos no ha sido un ángel, yo estoy de acuerdo que ha habido muchísimos, este, eh, muchísimas injusticias, pero esto está fuera de control totalmente. Vean esto, vean nada más a la gente, o sea, esto está totalmente fuera de control, no debe ser permitido, eh, 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 son sistemas, sistemas autoritarios, eh, son sistemas, sistemas dictador, eh, de, 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 eh, dictador, 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 de dictadores, prácticamente, disculpen, ah, dictatorships, ah, como dicen en inglés. Entonces, no es justo que mucha gente, que prácticamente es inocente, y que prácticamente lo único que quiere es expresarse de una forma normal, que están tranquilos en sus casas, es, como es posible que esta gente esté matando a las mujeres, y como es posible que, nada más porque no se ponen el velo, o porque hacen una cosa, y como es posible que Cristina, como es posible que Maduro, como es posible que toda esa gente que yo he anunciado muerta, y que no les quiero desear lo, lo, lo peor de ninguna manera, yo creo que al momento de estar diciendo eso, estoy prácticamente acarreando una maldición contra ellos, porque yo sé que, eh, aunque ustedes se rían, y les va a causar mucha risa esto que les voy a decir, pero yo sé que Dios me escucha bastante, y que las cosas que han estado pasando, es porque las veo muy claras, entonces no quiero agilizar nada, pero eso se tiene que terminar, esto no puede continuar, ¿cómo es posible que esta gente esté llevando a, a, a un régimen de, eh, terroristas, prácticamente a un país tranquilo, como, como Argentina, a un país tranquilo como, como Chile, en, que, que, que simplemente lo que quiere la gente es trabajar y estar tranquila, no quieren más problemas, no están buscando, eh, eh, que haya dictaduras, eh, ni de ningún tipo, eh, pero es inevitable que, que no haya una rebeldía, eh, en este, en, en, en este momento, eh, me da mucha, me da mucha tristeza, estoy esperando alguna visión sobre Irán, eh, la verdad no la he tenido, yo no voy a decir cosas que yo no he visto, pero esto, o sea, si se dan cuenta, apunta a una revolución esto, o sea, es una revolución tremenda y, y Estados Unidos tiene que moverse y tiene que moverse rápido porque, eh, eh, Latinoamérica está en peligro, vean lo que está pasando en El Salvador con este, otro, este, otro loco, este, árabe, hispano, no sé que sea por el apellido y ya tiene a toda esa gente encantada, o sea, si ya se volvió a postular otra vez y, y, y yo les dije lo que va a hacer, va a quemar a esa gente en la cárcel, va a ser un dictador terrible, entonces ya lo trae en su ADN, es una persona que, eh, ya lo trae, entonces, eh, ese es el tipo de gente que, ese es el tipo de calañas que están en, este, eh, desgraciadamente mandando, eh, en nuestros países, y que Dios me perdone, porque realmente he estado demasiado, eh, demasiado, eh, metido en las cosas, eh, del día a día, en las cosas de sociedad y, y, y como todo ser humano, obviamente, tengo mis altas y bajas y, pues, eh, no debería de estar, eh, eh, diciendo esas cosas, pero es increíble como esos regímenes dictatoriales, dictatoriales, era la palabra que estaba buscando, tienen la, el, el nervio de, de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y que estas revoluciones estén prácticamente consumiendo, consagrando totalmente en, este, en países donde la gente realmente quiere vivir tranquila, o sea, no hay de otra, entonces, eh, vamos a hablar por el mundo, vamos a hablar por Rusia, vamos a hablar por Irán, vamos a tratar de que esta locura, porque es una pesadilla esto que está pasando en los países, eh, de una u otra forma, en los países de Latinoamérica, se termine y que los, y que los, este, líderes que están entrando, que se están viendo tranquilos, que están, este, empezando a, 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 este, a moverse un poco de la izquierda al centro, como es Petro, y como es otra gente, que no se les ocurra hacer una locura de estas, ni siquiera invocar a esa gente, porque no, no es, no, no tiene ningún tipo de, de, no, no hay, no hay manera de justificar que queramos hacer negocios con un, con gente de sí, o sea, no, 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 no lo justifica nada, no justifica que, eh, estar invocando, estar llamando a los rusos para que vayan a Latinoamérica a hacer qué, hacer esto, hacer barbaridades, o sea, que sigue, que, 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 que empiecen a alistar a los argentinos y a los venezolanos para que vayan a la guerra en Ucrania, o sea, es increíble lo que estoy viendo, es increíble lo que les estoy diciendo, y ojalá, ojalá por el bien de la humanidad, realmente que ese señor se calme, que ese señor, eh, termine su, su proceso, yo, eh, no le deseo muerte a nadie, pero, eh, tiene que pasar algo, porque, eh, y va a pasar, va a pasar algo, yo les dije antes de que acabe el año, ese señor se va, espero no equivocarme, yo lo veo muerto, espero que, eh, que tome conciencias, tiene muchas amenazas, todos sus aliados se están muriendo extrañamente, como lo he dicho, y él sigue, entonces espero que pueda tener una, una paz interna y decir, me voy de aquí, de una u otra manera, porque es una locura, es una locura lo que está pasando en el mundo, ya perdió, quiere seguir, quiere seguir, y eso es lo que me preocupa en Latinoamérica, que esa gente ya perdió, Cristina ya perdió, Boris ya perdió, ya ellos se ven acorralados, están acorralados, cuando acorralan a la bestia, eh, la bestia se pone más agresiva, están acorralados como un racún, como una rata, cuando las acorralan en una esquina, ok, para sacarlas, yo no mataría a nadie, porque yo no, yo, ustedes saben que yo soy vegano, yo no, yo no hago eso, pero para sacarlas se ponen más agresivas, porque no saben qué es lo que les va a pasar, así se sienten ellos, se sienten acorralados, están en una esquina, rezamos por el mundo, me da mucha pena estas imágenes, solamente quería darles una manera de confirmación, de que oren por el mundo, por las barbaridades que están pasando, por lo que están viendo, y porque no es justo que gente tranquila esté pagando por esto, Dios mío, ¿qué hace esta gente en Latinoamérica? Eso es una cosa que es una, es, es, Latinoamérica está viviendo un infierno ahorita, con todo esto que está pasando, y con una incertidumbre como esta, qué bueno que no, que las Naciones Unidas los están dejando afuera en todo, qué bueno que no van al Mundial, qué bueno que no pueden viajar, qué bueno que tienen sanciones, es increíble, cuídense mucho, los quiere José.